Bienvenidos queridos estudiantes, que entidad es el profesor José Guillén en esta oportunidad para trabajar el tema de cónicas. Me dicen, mención del tipo de cónica a la que pertenece la siguiente ecuación, identifica dos elementos. Muy bien, observando solamente la ecuación, los coeficientes de los términos de medio grado, x cuadrado, y cuadrado, uno y uno, podemos afirmar de que esta ecuación pertenece a una circunferencia. Muy bien, lleguemos entonces a la ecuación de esa circunferencia. Esta es la ecuación general de una circunferencia, a la que debemos llegar es la ecuación ordinaria. Muy bien, ¿y cómo vamos a llegar? Vamos a llegar completando cuadrados. Vamos a ver aquí de esta forma. Alguien se preguntará de seguro, pero ¿cómo es la ecuación ordinaria? Muy bien, la ecuación general tiene esta forma. Tú dices, x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a r al cuadrado. Entonces, de aquí podemos afirmar que el centro es h coma k y el radio es r. ¿Está bien? Entonces, para llegar a este binomio al cuadrado, debo construir primero un trinomio cuadrado perfecto. Partiendo este binomio, yo le sumo aquí la mitad a este segundo coeficiente y este lo elevo al cuadrado. La mitad de 4, 2. Al cuadrado, 4. Muy bien, sumé 4. Aquí lo mismo, mira. Le debe llegar a esto, un binomio al cuadrado. La mitad, 6. La mitad de 6, 3. 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 9. Vamos a sumarle 9 aquí entonces. Pero estoy alterando la expresión, estoy alterando la ecuación. Realmente, ¿cuánto es sumado en el lado izquierdo? 9 más 4, 13. Para que la igualdad no se altere, sumo 13 al lado derecho. Muy bien. Y aquí tenemos entonces un trinomio cuadrado perfecto. ¿De dónde proviene? De este binomio al cuadrado. Saca raíz a los extremos. X, raíz de 4, 2. Y ambos términos se ven separar por ese término medio. O sea, tú irás X más 2 al cuadrado. ¿Qué sigue luego? Más. Veamos. Otro trinomio cuadrado perfecto. ¿De dónde proviene? De un binomio al cuadrado. ¿Cuáles son los términos de este binomio? Saca raíz, Y. Saca raíz, 3. ¿Cuál es el signo que separa a ambos términos? Este, el del término medio. Muy bien. Y todo esto va a ser igual a quién? A 12 más 13, 25. O sea, 5 al cuadrado. Una vez que hiciste eso, ya tienes la ecuación ordinaria. De aquí fácilmente puedes identificar el punto central. Díctame el punto central. Tú irás menos 2 y 3. Díctame, ¿tú cada vez el radio? Muy bien. Eso es. Radio y centro. ¿Sí? La figura de según la conoces. Es una circunferencia. Y la circunferencia, ¿qué forma tiene? A ver, recordemos. Esta es la forma de la circunferencia. Lo que hemos hallado es el radio. Radio 5. Lo que hemos hallado es el centro. Menos 2,3. Muy bien. Recuerda. Una cantidad infinita de puntos con planares. Que hay que irse a un punto fijo llamado centro. Es una circunferencia. Bien estudiante. Conmigo será esta oportunidad. Espero te haya servido. Gracias.